Dios viene a compartir el drama de la Navidad A romper los muros de la indiferencia A traernos luz en la oscuridad Viene a dar la verdadera felicidad Del pequeño pesebre de Belén nos viene la paz El perdón, la salvación El amor que Dios tiene por cada uno de nosotros Esto es la verdadera Navidad Sigamos la estrella que nos lleva hasta Jesús Desde Suyapa Medios les deseamos una feliz Navidad y mucha prosperidad en el año 2023 ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Suscriba hoy mismo un contrato con Servicios Fúnebres Hondureños La Auxiliadora 60 años de experiencia brindando servicios fúnebres a nivel nacional Con empatía y profesionalismo También contamos con el servicio de cremación Ubicados estratégicamente en Boulevard Suyapa 100 metros al norte de Emisoras Unidas Frente al estacionamiento de Pricemart Teléfonos 2269-1864 al 1873 La Auxiliadora Una simple decisión al alcance de todos Esta transmisión llega por el gentil patrocinio de Útiles de Honduras Los útiles más útiles Megamol Tu mol Tu casa Restaurante El Morito 100% Catracho Yantirama Los más grandes en llantas industriales y agrícolas Tedcon Tecnología en comunicaciones Amigdocaína La dulce medicina que alivia el dolor de garganta Larachi Compañía Número uno en ferretería Número uno en economía Almacenes la confianza Conquista tu preferencia Funerales y jardines Jerusalén Queremos ser tu mano amiga cuando más lo necesitas Jardín Escuela E instituto Inmaculada Concepción Tigo Conéctate al juego Estés donde estés Con tu Exmar Fontigo 4G LTE La meta Líderes en repuestos para autos europeos Lubricantes Equipos y herramientas Funerales la auxiliadora Servicios fúnebres y cremación Dolomil Flex Contra todo tipo de dolor Alivio hasta por 12 horas Monasterio Café Compartiendo el amor de Dios Con un café Autofrenos Honduras Donde sí sabemos de frenos Instituto Jardín Escuela Unión Esfuerzo Y democracia Estudio Trabajo Y disciplina Carnes y lácteos El gordo Siempre con la mejor calidad E inocuidad E inocuidad al mejor precio Unitec 35 años Transformando vidas Buffete Castro y notarios Seguridad jurídica Siempre Coco Baleadas Jardín Escuela E instituto católico Emiliani Trabajo Devoción Caridad Estudio Y disciplina Super Stock Somos tradición Y líderes En Navidad Vivero Las Rosas Kilómetro 15 Carretera Valle de Ángeles Ficosa Por ti Un grupo sólido Y regional Ceutec El poder De hacer la diferencia San Francisco De Sales Institución católica bilingüe Todo por amor Nada por la fuerza Mendels Mendels Te quiero así Hospital Medicaza Su hospital desde 1982 Super Mascotas El paraíso animal Cortitelas La Navidad comienza en Cortitelas Banco de Occidente Apoyando el pequeño de hoy Hacemos el grande de mañana La Banana Subvenir Lo mejor en artes Y artesanía Cooperativa Sagrada Familia Tu familia Anadeli Ramos Fletes Domingo Arturo García Dávila Elizabeth Desair Adminta Conde Zayda Flores Conde Juan Ramos Lagos Hermido Guzmán María Pastora Cruz José Ismael Celaya Andrés Moncada Rosalía Martínez Norma Munguía Reina Isabel Andino Tula Enamorado Dubón María Roberto Cruz Martínez Karen Melisa Fernández Rigoberto Ramón Amaya Guillermina Valerio Juan de Dios Rodríguez Alicia Rodríguez Almendares Mario Guillermo Licona Rosalía Elvir Licona Napoleón Maradiaga Marco Antonio Godoy Nolasco Luis Alberto Cerrato Dalila Montes Guerrero Justino García López María Roberta Domínguez Juan Carlos López Sandra Elizabeth García Manuel de Jesús Silva Conrado Estrada Aplausos Feliz Feliz Gracias. 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 En la octava de Navidad, celebramos la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, pues en ella la palabra se hizo carne. Este 1 de enero, pidamos al Hijo de María, que hoy recibe el nombre de Jesús, al Príncipe de la Paz, que esa paz verdadera que trajo con su venida llegue a todos los pueblos de la tierra. Tenga piedad de cada uno de nosotros y nos bendiga. En la capilla y repite de campanas navideñas, en el pesebre un abril, desvelada su fe y sueño, con el gran niño dormido, vi en su frente serena, y una sonrisa ilumina su caridad y su señal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz sea con ustedes. Celebramos la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Aclamamos a la Virgen María como Madre, porque en ella el Hijo de Dios se hizo hombre. Por eso, con la alegría de este Año Nuevo que comienza, ofrecemos la Santa Eucaristía. Cada uno ponga sus intenciones sobre el altar y que este Año Nuevo les traiga la realización de todo aquello, el bien y tantas cosas Dios quiere para nosotros. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. gloria a cantar en el cielo, al niño que ya nació, Es el eco de los cantos, de los ángeles de Dios. Gloría, gloria in el celeste. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Oremos. Oh Dios, que por la maternidad virginal de Santa María entregaste a los hombres los bienes de la salvación eterna. Concédenos experimentar la intercesión de aquella por quien hemos merecido recibir al Autor de la vida, tu Hijo nuestro Señor Jesucristo. Él vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del Libro de los Números En aquel tiempo el Señor habló a Moisés y le dijo di a Arón y a sus hijos. De esta manera bendecirán a los israelitas. El Señor te bendiga y te proteja. Haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor. Que el Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Palabra de Dios. Al salmo responderemos cantando. Amén. Amén. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Ten piedad de nosotros, Señor, y bendícenos. Ten piedad en nosotros, Señor, y bendíselo. Ten piedad en nosotros, vuelve tus ojos a nosotros, que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora. Ten piedad en nosotros, Señor, y bendíselos. Ten piedad en nosotros, Señor, y bendíselos. Las naciones con júbilo te canten, porque buscan al mundo con justicia. Con equidad tú juzgas a los pueblos y rígues en la tierra las naciones. Ten piedad en nosotros, Señor, y bendíselos. Ten piedad en nosotros, Señor, y bendíselos. Que te alaben, Señor, todos los pueblos, que los pueblos te aclamen todos juntos. Que nos bendiga a Dios, que nos bendiga a Dios, y que le brinda honor al mundo entero. Ten piedad en nosotros, Señor, y bendíselos. Ten piedad en nosotros, Señor, y bendíselos. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer. Nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo la ley, a fin de hacernos hijos suyos. Puesto que ya son ustedes hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba. Es decir, Padre, así que ya no eres siervo, sino hijo. Y siendo hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño, y cuantos lo oían, quedaban maravillados. María, por su parte, los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Amén. Cumplido los ocho días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comenzando el año nuevo, tantas personas buscan esas palabras tan lindas que escuchamos en la primera lectura. Esa manera de bendecir que el mismo Dios reveló en su Palabra y que está consignado en el Libro de los Números. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y te conceda la paz. Y ciertamente todos nos sentimos así, comenzando un año nuevo, buscando la bendición de Dios. Debemos sentirla dentro de nuestros corazones. Dios no es un Dios lejano, está en medio de nosotros, vive en nosotros a través de la gracia. Dios no es un Dios lejano, está en medio de nosotros, nos bendice. Hoy, que estamos en esta fiesta tan bonita, les voy a pedir por favor, que den media vuelta donde están sentados y miren a la persona que está a su lado, Por favor, y le digan que el Señor te bendiga, te muestre su rostro y te conceda la paz. Patrick, que el Señor te bendiga, te muestre su rostro y te conceda la paz. Así nos damos cuenta lo que significa bendecir, es lindo bendecir y en la palabra de Dios se nos dice nunca maldecir, nunca. El plan de Dios es, nos bendice, nos guarda, nos ama y quiere que vivamos en paz. Ahora bien, hoy en el Evangelio hemos encontrado esa fase en la cual San José y la Virgen eran cumplidores de la ley. Y por eso llevaron a circuncidar al niño Jesús. Él no tenía por qué, porque Él es la nueva creación. Sin embargo, para el pueblo judío ese rito era como el bautismo es para nosotros y por consiguiente cumplidores de la ley. Ahora bien, ¿qué nos ha dicho San Pablo en la segunda lectura? Algo muy importante, ante todo, que el niño nació de una mujer. El Papa nos decía en las vísperas de Navidad, en la celebración en la Basílica de San Pedro nos decía, noten esto, el Evangelio no dice el Hijo de Dios nació en una mujer, no, nos dice nació de una mujer. Porque era verdadero hombre, se encarnó entre nosotros y por eso nace de una mujer. Como dice San Pablo a los gálatas. Ahora bien, antes del Concilio Vaticano II y de la Reforma Litúrgica, el primero de enero se celebraba la circuncisión del niño. Hoy se celebra la madre, la madre de Dios. Y nada más bello, y les felicito a todos porque comenzamos en la Casa de la Madre. Esta Basílica es la Basílica de la Virgen de Suyapa, Santa María, Madre de Dios. Y estamos en su casa para darle gracias, para bendecir al Señor por ella, para agradecer su cercanía. El gran mensaje que la Virgen le dice a Juan Diego es, ¿por qué estás triste? ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? Y eso mismo nos lo repite hoy aquí, a todos nosotros. Aquí está ella, nuestra madre, que quiso ser encontrada en la imagen de Santa María de Suyapa. Y está aquí para escucharnos, está aquí para enseñarnos, está aquí para guiarnos hasta su divino Hijo. De las pocas frases que el Evangelio guarda de la Virgen María, está, hagan lo que Dios, está, hagan lo que Él les diga. Por consiguiente, aquí estamos también para recibir lo que nos dice el Señor y que a través de su Santísima Madre, nos quiere hacer saber. Ahora bien, nosotros, gracias al Señor Jesús, tenemos el sacramento del bautismo, que no es el rito penitencial que hacía Juan el Bautista. El sacramento del bautismo es un nuevo nacimiento, como le dijo el Señor Jesús a Nicodemo. y el día del bautismo recobramos una identidad, no la del Registro Nacional de las Personas, sino una identidad especial, espiritual. ¿Y qué dice nuestra carnet de identidad espiritual? Cinco cositas que ojalá las recordemos hoy, al empezar el nuevo año. Hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, templos del Espíritu Santo, miembros de la Iglesia, herederos del cielo. Es lo que nos decía hoy San Pablo en la segunda lectura. Si somos hijos, somos herederos. Y el Espíritu nos enseña a llamar a Dios, Abba, Padre, Papayito. Qué cosa tan bella nuestra fe. Y tenemos que cultivarla y hacerla crecer. Por eso vamos a repetir hoy ese carnet de identidad. Hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, templos del Espíritu Santo, miembros de la Iglesia, herederos del cielo. Y sobre esto último, es hoy que con el dolor de la muerte del Papa Emérito Benedicto XVI, sabemos que Él ya recibió la herencia. Desde su bautismo, se hizo heredero del cielo. Y hoy sabemos y creemos firmemente que Él recibió la herencia del cielo. No es una utopía, ni es tampoco una leyenda. La Palabra de Dios nos lo dice. Y hoy también celebramos la Jornada Mundial de la Paz. Este esfuerzo que brota desde que el San Pablo VI, después del concilio, quiso establecer el primer día del año como Jornada Mundial de la Paz. Este año es la número 56 en la historia. Y cada año el Papa nos ha mandado un mensaje especial. Y muchos dicen, un mensaje que nadie lee, porque ni los periódicos lo publican. Antes sí. A ver qué vemos mañana en las primeras planas. Cuántos murieron, cuántos borrachos, cuántos accidentes, cuántos macheteados o tiroteados. son noticias esas. Esas son malas noticias. Las buenas noticias es la que hay que proclamar. Y claro, estos mensajes del Papa están destinados a formar una cultura de la paz. Una cultura que estamos muy lejos todavía, queridas hermanas y hermanos, de llevar adelante. Se hace mucho esfuerzo y la vamos a estudiar el próximo sábado, como lo hacemos todos los años, para que estas palabras no caigan en saco roto. Pero, qué importante recordar que la cultura de la paz brota de Dios mismo, que es nuestra paz. Y por consiguiente, comenzar el año, tenemos que orar para que haya paz. Paz en todas las personas. Paz con la propia conciencia. presidencia. Rechazando el pecado y vivir la gracia de Dios. La persona que no vive la gracia de Dios no puede estar en paz, porque tiene que estar combatiendo con el enemigo que lo quiere poseer a través del pecado. Y por consiguiente, muy importante, para comenzar el año, que nuestra conciencia esté en paz. En segundo lugar, paz en la familia. Qué cosas lindas que se viven en estos días en las familias de fe. que oran, que bendicen y que tienen propósito de algo mejor. Y no aquellos que por vicios han comenzado el año llorando. Qué bonito el mensaje del Señor que te conceda su paz. Ahora bien, como nos dice el Papa Francisco, en este año nos recuerda que nadie puede salvarse solo, sino que tenemos que recomenzar después de la epidemia del COVID-19 para trazar juntos caminos de paz. Trazar caminos de paz. Qué buen propósito para las familias, para los grupos, para las comunidades, para el gobierno, para cualquier asociación. Trazar caminos de paz. y esto implica mantener el corazón abierto a la esperanza. Mantener el corazón abierto a la esperanza, confiando en Dios que se hace presente. Miren qué lindo lo que nos dice el Papa, nos acompaña con ternura. Así como la Madre María, la ternura con el niño Dios, nos acompaña con ternura, nos sostiene en la fatiga, nos sostiene en la fatiga. Cuántas veces estamos cansados, nos sentimos cansados, Dios nos sostiene en la fatiga. Y después el mensaje sinodal, Dios guía nuestro camino, caminar juntos es sínodo. Todo lo que hemos estado trabajando desde el año pasado y el año antepasado en el proceso sinodal. por eso San Pablo nos dice el Papa, nos exhorta a buscar el bien, la justicia y la verdad. Buscar el bien, la justicia y la verdad. Claro que el COVID-19 nos sumió en medio de la noche desestabilizando nuestra vida ordinaria y por favor no hay que bajar la guardia porque está volviendo y entonces no podemos permitir así como ha hecho en estos últimos dos años y medio más de once mil muertos. Nadie estorba aquí en nuestro país, nadie tiene ninguna autorización para quitarle la vida a nadie porque el síndrome de Caín no puede repetirse. Todos tenemos que ser guardianes de nuestros hermanos. pero ahora dice el Papa transcurridos tres años ha llegado el momento de tomarnos un tiempo para cuestionarnos, para aprender, para crecer, para dejarnos transformar, dejarnos transformar. un año nuevo no es una rutina más de lo mismo, no, por eso se llama nuevo y cuántas veces se los he dicho y me encanta que ya muchos lo citan y lo recuerdan. ¿Qué quiere decir nuevo? Quiere decir mejor que el anterior, eso es desearnos un año nuevo, que sea un año mejor que el anterior. Hemos aprendido tantas cosas de caminos equivocados, este año tiene que ser mejor y entonces liberarnos dice el Papa de las cadenas de nuestros viejos hábitos para atrevernos con lo nuevo, señales de vida, de esperanza para tratar de hacer nuestro mundo un mejor lugar, hacer de Honduras un mejor lugar, no una tierra donde reina el crimen, la corrupción, el robo y que tengan muchos de los nuestros que irse porque aquí no se puede vivir, claro que se puede y claro que nosotros amamos nuestra tierra, por consiguiente seguir adelante, intentar hacer de nuestra Honduras un lugar mejor, todos nos necesitamos por eso el Papa nos llama a la fraternidad y a la solidaridad y entonces viene la pregunta que ya San Pablo hizo y que nosotros tantas veces le pedimos al Señor que tengo que hacer que quieres que yo haga en este año nuevo y el Papa nos contesta permitir que Dios transforme nuestra vida que transforme nuestros criterios habituales de interpretación del mundo y de la realidad eso quiere Dios no que me saque la lotería que me den chamba todos son deseos muy humanos pero lo principal es permitir que Dios transforme nuestra vida y que verdaderamente este año 2023 sea mejor que el anterior y luego algo muy importante sanación de nuestra sociedad un pueblo enfermo no llega a ninguna parte y como hay dolor y sufrimiento y hay propósitos claro hay signos de esperanza en que se puedan construir nuevos hospitales para servir más al pobre al humilde al que sufre pero y la sanación espiritual es más importante y además nos recuerda el Papa la sanación de nuestro planeta hoy día todo mundo se cuestiona por qué esas tormentas de nieve tan espantosas en el norte de Estados Unidos y en el sur hasta incendios por calor que no se puede controlar es culpa de una sociedad que ha perdido la corresponsabilidad con la creación en nuestros propósitos de este año tiene que entrar la sanación en nuestra sociedad y en nuestro planeta y entonces el Papa continúa en su mensaje afrontar los retos de nuestro mundo con responsabilidad y compasión y eso quisiera fuese el regalo que hoy se lleven a sus casas con alegría con entusiasmo Dios nació para hacernos mejores Dios nació para abrirnos a la esperanza hay esperanza en Honduras claro que sí y tenemos un futuro mejor si todos sabemos unirnos y como María meditar en nuestro corazón y llegar a la práctica por eso muy feliz año nuevo a todos a todos La profesión de fe 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 Para presentarle a su divino Hijo Aquello que llevamos en el corazón Presentémosle entonces nuestras peticiones Por el Papa Francisco, obispos y sacerdotes Para que la Virgen María los proteja Y aliente para el bien de nuestra Iglesia universal Roguemos al Señor Te rogamos Señor, óyenos Por la paz del mundo entero Para que sus autoridades trabajen con responsabilidad Promoviendo la justicia y solidaridad Y así no haya indicios de violencia y guerra Roguemos al Señor Te rogamos Señor, óyenos Por los hermanos que sufren la presencia maternal de la Santísima Virgen Y se dejen acompañar por ella Y se dejen acompañar por ella Roguemos al Señor Te rogamos Señor, óyenos Por los hermanos que se unen por su yapa medios Y nosotros Para que aprendamos de Santa María, Madre de Dios Su capacidad de escuchar la palabra de su Hijo Y su disposición de servir a los demás Roguemos al Señor Te rogamos Señor, óyenos En un momento de oración personal, en silencio Encomendemos nuestras intenciones particulares a Dios Padre Para que el Señor nos conceda todo aquello que con fe le hemos pedido Roguemos al Señor Gracias, Padre de bondad y de misericordia Porque nos amas Y sabemos que has escuchado nuestras súplicas Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Navidad Navidad Es momento de la paz Navidad Es momento de pensar en los demás Navidad Es momento de nacer A la vida A la luz y florecer Navidad Cada día es Navidad Cuando estás dispuesto a dar Navidad Cada día es Navidad Cuando estás dispuesto a dar Navidad Es momento de obsequiar Navidad La sonrisa La sonrisa Que la vida puede dar Navidad Es momento de la paz 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 Para abrir el corazón Navidad Cada día es Navidad Cuando estás dispuesto a dar Es momento de perdón Es momento de sentarse en lo local Oren, hermanas y hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor Dios, que das origen y plenitud a todo bien, concédenos que al celebrar llenos de gozo la solemnidad de la Santa Madre de Dios, así como nos gloriamos de las primicias de su gracia, podamos gozar también de su plenitud. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la maternidad de Santa María Siempre Virgen. Porque ella concibió a tu Hijo único por obra del Espíritu Santo. Y sin perder la gloria de su virginidad, hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna. Jesucristo, Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales, celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Lleno, lleno está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Dios del Universo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo en que la Virgen María dio a luz el Salvador del mundo. Con el Papa Francisco, nuestro Obispo Oscar, y también su auxiliar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, Pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que es por el Papa Francisco, el Papa Benedicto XVI, que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Venga a nosotros, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. 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 Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, por precaución frente al COVID, omitimos el abrazo de paz, podemos hacerlo con un signo. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Amén. 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 Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no es digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, que doce Ты, que querida. Señor, tú seas unlo. Señor, que doce 간o. Tú hiciste, lo que no hay fuera, que tengas en mi casa, 기억にな whats del todo. ヒalcul77 ¿Hacemos la comunión espiritual? Jesús mío, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que nunca me separe de ti. Amén. Jesús, aquí presente informarán. Te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera, quisiera poder ser digna de compartir contigo milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Y hoy vengo, llena de alegría, a recibirte en esta Eucaristía. milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en ti, milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias. Gracias. Oremos. Señor, que estos sacramentos celestiales que hemos recibido con alegría sean fuente de vida eterna para nosotros, que nos gloriamos de proclamar a la siempre Virgen María como Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Que Dios, fuente y origen de toda bendición, les conceda su gracia, los bendiga copiosamente y los guarde sanos y salvos durante todo este año. Amén. Que los conserve íntegros en la fe, inconmovibles en la esperanza y perseverantes hasta el fin, con santa paciencia en la caridad. Amén. Que disponga en su paz sus días y ocupaciones, escuche siempre sus oraciones y los lleve felizmente a la vida eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y como estamos en la casa de la Madre y es la fiesta de la maternidad, saludémosla con la oración del ángel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Vamos a presentar un niño que quiere también su madrecita, presentarlo así como presentó al niño Jesús. Señor, te damos gracias, Señor, por esta criatura, por la vida que hoy comienza. Y te damos gracias por sus padres que tienen fe y así como el niño Dios, quieren presentarlo ante ti. Que él crezca o ella crezca en edad, en sabiduría y en gracia, como el niño Jesús. Y pueda también con el ejemplo de sus padres y familiares, ser una buena cristiana, servidora tuya, libre de cualquier enfermedad y de cualquier mal. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. ¡Muy feliz año nuevo a todos! 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 Suscriba hoy mismo un contrato con Servicios Fúnebres Hondureños La Auxiliadora. 60 años de experiencia brindando servicios fúnebres a nivel nacional, con empatía y profesionalismo. También contamos con el servicio de cremación. Ubicados estratégicamente en Boulevard Suyapa, 100 metros al norte de Emisoras Unidas, frente al estacionamiento de Prysmart. Teléfonos 2269-1864 al 1873. La Auxiliadora, una simple decisión al alcance de todos. Yantirama, la dulce medicina que alivia el dolor de garganta. La Arachi Compañía, número uno en ferretería, número uno en economía. Almacenes la confianza, conquista tu preferencia. Funerales y Jardines Jerusalén, queremos ser tu mano amiga cuando más lo necesitas. Jardín, escuela e instituto Inmaculada Concepción. Tigo, conéctate al juego, estés donde estés, con tu Exmarfon Tigo 4G LTE. La Meta, líderes en repuestos para autos europeos, lubricantes, equipos y herramientas. Funerales la Auxiliadora, servicios fúnebres y cremación. Dolomil Flex, contra todo tipo de dolor. Alivio hasta por 12 horas. Monasterio Café, compartiendo el amor de Dios con un café. Autofrenos Honduras, donde sí sabemos de frenos. Instituto, jardín, escuela, unión esfuerzo y democracia. Estudio, trabajo y disciplina. Carnes y lácteos El Gordo, siempre con la mejor calidad e inocuidad al mejor precio. Unitec, 35 años, transformando vidas. Bufete Castro y notarios, seguridad jurídica siempre. Cocobaleadas, jardín, escuela e instituto católico Emiliani. Trabajo, devoción, caridad, estudio y disciplina. Super Stock, somos tradición y líderes en Navidad. Vivero Las Rosas, kilómetro 15, carretera Valle de Ángeles. Ficosa, por ti, un grupo sólido y regional. Ceutec, el poder de hacer la diferencia. San Francisco de Sales, institución católica bilingüe. Todo por amor, nada por la fuerza. Mendels, Mendels, te quiero así. Hospital Medicasa, su hospital desde 1982. Super Mascotas, el paraíso animal. Cortitelas, la Navidad comienza en Cortitelas. Banco de Occidente, apoyando el pequeño de hoy, hacemos el grande de mañana. La Banana Subvenir, lo mejor en artes y artesanía. Cooperativa Sagrada Familia, tu familia. En el año jubilar mariano, le acompaña...